Dios les bendiga mis hermanos Dios les bendiga Seguimos con la historia de Lázaro hoy No sé si en alguna ocasión han escuchado ustedes la voz de Dios No sé es audible o en sueños o en diferentes maneras que Dios habla Pero yo tuve una experiencia donde claritamente supe que era la voz de Dios Un sábado por la tarde estaba preparando para el sermón del domingo Estaba yo solo en la oficina Cuando oí no sé si fue audible para que otros pudieran oír Pero yo claritamente conocí que era la voz de Dios Algún día les platico exactamente que es lo que me dijo Porque se ha cumplido al pie de la letra Eso hace muchos muchos años hace más de 30 años Dios es fiel a su palabra Y aquí vemos un llamado de Cristo Le he titulado esta plática Jesús llama Llama en la historia de Lázaro Empezando en Juan capítulo 11 verso 38 Voy a leer varios versos es que síganme Jesús profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús quitas la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor lleve ya porque lleva cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto Y Jesús alzando los ojos al alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído Yo sé que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Y habiendo dicho esto aquí llegamos al verso que nos toca Y habiendo dicho esto Clamó en gran voz Si alguna vez algunas veces han recibido crítica Porque la alabanza está muy fuerte el volumen Los hermanos se excitan mucho y se conmueven mucho Y gritan y cantan Jesús clamó a gran voz Un grito tan fuerte Y tan grande Que resucitó a Lázaro Y con esa gran voz Que algún día vamos a escuchar La voz de trompeta La voz de trompeta nos dice en Tesalonicenses Dijo Lázaro ven fuera Ven fuera Y el que había muerto salió Atadas las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desatadlo y dejadlo ir Fijémonos que fue un llamado Muy directo Muy directo Fue únicamente para Lázaro Lázaro es el único que lo pudo oír Porque la voz de Dios En forma de Jesús Tiene poder para resucitar A todos los muertos Y algún día nos va a resucitar En la primera resurrección a los creyentes Y en la segunda resurrección Para los que no creyeron ¿Por qué le habló directamente? ¿Por qué le llamó así? Él habló directamente a Lázaro Así como te está hablando a ti Y a mí Y a todos nos ha hablado directamente Como el único Que puede oír lo que Dios te está diciendo Lo que Dios te está llamando a hacer ¿Por qué es que él Pudo llamarlo directamente a Lázaro? Porque lo conocía ¿Cómo que lo conocía bien a Lázaro? Él lo hizo Cristo Parte de la Trinidad Formó al hombre Creó la vida Dice el Salmo 100 Verso 3 Reconoced que Jehová Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Muchos viven su vida Como que son dueños De su propia vida Pero no es así Todos servimos a un amo O al otro Y hasta servimos a Dios O a Satanás ¿Cómo? Si vivimos para Cristo Servimos a Cristo Si vivimos para sí mismo Servimos a Satanás Si servimos a Cristo Que nos formó Entonces vamos a estar Para siempre con Él Si seguimos Nuestros propios deseos Nuestra propia carne Nuestra propia manera de pensar Nuestra propia voluntad Estamos sirviendo a Satanás Y vamos a terminar con Él Eternamente en el lago de fuego Es muy claro Dijo Job En el capítulo 31 El que en el vientre Me hizo a mí No lo hizo a Él Y no fue uno Y el mismo Quien nos formó En la matriz Dios Cristo Es el que Nos conoce Porque Él nos hizo Él nos hizo Y nos puede llamar Directamente Directamente Una madre Una mamá Cuando Quiere llamar A uno de sus hijos Están un montón Ahí jugando Y nos dice A ver Uno de ustedes El que me oiga Venga acá No, no, no Lo llama por nombre Juanito Ven acá Y si no viene Le dice Juan Ven acá Juan Pedro Martínez Hernández Ven acá Entonces ya Ya hay problemas ¿Por qué? Porque lo conoce Lo conoce Tiene el derecho De hablarle Directamente a Él Cuando conocemos A una persona Le preguntamos ¿Y usted quién es? Especialmente a los niños ¿Verdad? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llama? ¿Cuántos años tienes? Porque no los conocemos ¿Cómo les vamos a dar órdenes? A ver Tú muchacho Que no te conozco Que no sé ni de dónde Veniste Pero ahí estás Haz esto y esto Y esto y esto O sígueme ¿Por qué? Porque no lo conoce Cristo tiene el derecho De hablarnos Directamente a nosotros Porque Él nos hizo Él nos formó Dice el Salmo 139 Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Son conocidos Pues aún No está la palabra En mi lengua Y ya tú Jehová Lo sabes todo Detrás Y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Conocer No lo puedo Comprender Él nos conoce Por eso Nos puede hablar Directamente Él te conoce A ti Conocía a Lázaro Había estado En la casa De ellos Varias veces Eran amigos Ahí es donde Llegaba Cuando andaba Por esas partes Y no solo Te conoce a ti Pero pudo llamar O conocía a Lázaro Sino Le pudo llamar Directamente a Lázaro Porque conoció Y estaba bien Familiarizado Con la condición De Lázaro Dios Dios conoce Tu situación Dios sabe Donde estás Él encontró Y sabía Exactamente Donde estaba Moisés En el desierto A Elías En la cueva A Jonás En el vientre De un gran pez Tenemos ejemplos De cuando Dios Habla Directamente Abraham Abraham Había pasado Ya la prueba Comprobando Que temía Dios Dios había provisto El sustituto En lugar De sacrificar A Isaac En Génesis 22 Y escuchó La voz Que le dice Abraham Abraham Dos veces Con énfasis Abraham Abraham Llamó Por nombre Jacob Se acababa De dar cuenta Que su hijo José No estaba muerto De hecho Era el segundo En Egipcio En todo el imperio Egipcio Jacob Estaba viejo Y quería ver A José Antes de morir Es que se prepara Para el viaje A Egipto Y tiene una visión Y el Señor Le dice No temas Él Dios Podía ver A José Y sus descendientes Que iban a llegar A ser Una grande nación Y le dice Jacob Jacob No temas Moisés Había matado A un egipcio Había huido Del castigo De Faraón Ahora vive Como un pastor Cuidando las ovejas De su suegro Allá en el desierto Un día Moisés Ve Algo misterioso Un arbusto Un arbusto Que arde Pero no se consume Y de las llamas De dentro del fuego Escucha la voz Que le dice Moisés Moisés Es el Dios De Moisés El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Que nos habla Dice Pero Ya Jacob Estaba viejo Podía Tener visiones Samuel Era un niño Era durante Una época Donde raramente Se oía Palabra de Dios Porque el pueblo Se había Extraviado De los caminos De Dios Elí El sacerdote Ya había perdido Control De su familia Y todo Estaba Un desastre Estaba dormido Se acostó Samuel Ahí en el tabernáculo Y escucha la voz Que le llama A medianoche Y él pensando Que es el sacerdote Elí Que lo está llamando Pero se da cuenta Pronto Que es una voz Mayor Una voz más grande Que le dice Samuel Samuel Después de esa noche Samuel Vino a ser El vocero De Dios A toda la nación El juez Y sacerdote El que unge Reyes Quita reyes Y pone reyes En esta ocasión Ahí con Lázaro Marta Jesús En una ocasión Visita a sus amigos Marta Y María Y Lázaro Y María Se sienta A los pies De Jesús Para escuchar Las enseñanzas Marta Por otra parte Se enfoca En las tareas Probablemente Preparando la comida Y el alojamiento Para los Que viajan Y se molesta Que María Le ha dejado Todo el trabajo Este Y entonces Le pide a Jesús Que le diga Dile que me ayude Jesús le habla Marta Marta Dos veces Y le dice Que ella se preocupa Por tanta cosa Pero María Ha aprovechado La oportunidad De aprender Del maestro Marta Marta Después de la De la cena Pascual Del ceder Jesús está Con los Dos apóstoles Y llega La hora El momento De la traición Y los apóstoles Que están haciendo Están averiguando Peleándose Cuál de ellos Va a ser el mayor Jesús les dice Que Que van a ser Los jueces De las doce tribus De Israel En el reino Venidero Pero también Van a tener Que pasar Por problemas Pero luego Se indica Uno de ellos Lo señala Y le dice Simón Simón Y ahí le dice Aún Me vas a negar Pero Vas a recibir Fortaleza Porque yo He orado Por ti Pedro En ese momento Simón Pedro No No sabía Pero que Dios Le estaba Encomendando A él Ser el líder De la iglesia De la cual Nosotros Descendemos Pablo Otro Pablo Un fariseo Que quiere Poner en la prisión Y anda Matando a cristianos Con autorización Para Juntarlos Y matarlos Pero En el camino Tiene una visión Y queda ciego Es Cristo Que le está Llamando Le dice Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Jesús Había escogido A Saulo Que ahora Conocemos Como el apóstol Pablo Como el instrumento Para llevar El nombre De Jesús A los gentiles A los reyes A los hijos De Israel Todo empezó Cuando Dios Lo llamó Por su nombre Dios te está Llamando A ti también Todos Recibimos Un llamado De Jesús Directamente Que nadie más Puede oír Que nadie más Lo recibe Solo tú Solo yo Es diferente Para cada quien Pero lo que Todos tenemos Que hacer Es responder Responder Al llamado Si no Nunca vamos A cumplir Con nuestro destino En el reino De Dios Dios tiene Una obra Para cada quien Un trabajo Una misión Especial Ya seas niño Seas adolescente Seas pareja Seas ya anciano Dios Tiene un destino Para ti Y nunca es demasiado tarde Aunque ya sientas Que ya moriste No, 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 no Cristo es la resurrección En la vida Y tiene algo para ti Todos tenemos Una misión Jesús le dijo Sal fuera Ven Ven Si quieres ser feliz Si quieres sentirte Libre Hay que responder Al llamado De Cristo Solo La obediencia Solo El hacer La voluntad De Dios Nos puede traer Felicidad Que prefieren Estar ahí atado Como Como Lázaro O salir Y que nos quiten Las vendas Y Y Y todo El Salmo 40 Verso 8 Dice El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio De mi corazón El hacer tu voluntad Me ha agradado Te agrada Obedecer a Dios Te agrada Responder al llamado ¿O vives una vida O vives una vida amarga Desesperada Ambulante Perdido Sin ambición Sin dirección Y estoy hablando A los cristianos ¿Saben por qué es? Porque no respondemos Al llamado de Cristo Tenemos una misión Si Algunos Tenemos profesión Tenemos trabajos Pero eso no es la misión Es solo el vehículo O el instrumento Que Dios ha puesto En nuestras manos Para cumplir con la misión Que Dios Nos ha dado Todos tenemos un destino Y una misión Que cumplir Si quieres sentirte libre Y tener un espíritu De conformidad De estar a gusto De ser libre De ser feliz Lo dice Segunda de Corintios Capítulo 3 El Señor Es el espíritu Y donde está El espíritu Del Señor Ahí hay libertad Cuando no respondemos Al llamado de Dios No hay libertad En nuestra vida Siempre hay algo Que nos está deteniendo Siempre hay un ancla Que la traemos arrastrando Nos dice Gálatas Capítulo 5 Vosotros Hermanos A libertad Fuisteis llamados A libertad A ser libres No estar ahí Atados y vendados Jesús te llama a ti Te quiere hacer libre Te quiere hacer Hacer de ti Un testimonio Quiere hacer de ti Algo que glorifique A Dios Porque la muerte De Lázaro Era para glorificar A Dios No era el fin La derrota tuya Los problemas No son el fin Son para glorificar A Dios Ese es tu testimonio Ese es tu testimonio Algunos tenemos El testimonio De haber nacido En la iglesia De haber recibido Al Señor Desde nuestra niñez Y haber servido Siempre siempre Al Señor Ese es nuestro testimonio Ese es el instrumento Que Dios nos ha dado Para usar En la vida Para cumplir Con nuestra misión Con nuestro destino Otros Una vida terrible De abusos De violencia De maltratos De hambre De prisión De cárcel De pleitos De enfermedades Tanta cosa Que el mundo Ofrece Pero de allí El Señor Te llama De allí El Señor Te llama Estés en la prisión Más terrible Estés donde estés Dios te llama A ti Te ha llamado Para cumplir Con tu misión Tu destino Y tu misión No es estar ahí Derrotado Tirado Enfermo Casi moribundo Tu destino Es salir Venir fuera Fuera A la libertad Que solo Cristo Puede dar Responde ¿Cómo? Ponte de rodillas Y pídele a Dios Señor Quiero responder Al llamado Yo sé que tienes Algo para mí Algo mejor Dime Examíname Escudriñame Conóceme Y enséñame Tu camino Y que es lo que Tengo que hacer Yo oro por ti Esta semana Que Dios te ayude Él siempre nos ayuda Si respondemos a Él El problema no está En que hay dificultades El problema está En que no respondemos A Dios Si Él te dice Que dejes Dejes ese trabajo Déjalo Y vea donde Dios Te ha llamado Si Dios te dice Cualquier cosa Hazlo 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 Para cada quien Es diferente Pero Dios está Hablando directamente A cada individuo Que me está Escuchando Oro por ti Que Dios te ayude Dios te bendiga A ser libre Y responder Al llamado De Jesucristo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén